La educación tendría el rubro más alto para el año 2023. Temas como educación rural, subsidios a la educación superior e infraestructura para la universidad pública tendrán recursos históricos. Respecto del presupuesto del año anterior, la educación fue la más favorecida con 1.3 billones de pesos adicionales. Los recursos serán focalizados principalmente en el programa Matrícula Cero y el fortalecimiento a la educación superior. Estarán dedicados a infraestructura y a matrícula cero en educación superior, que es fundamental para lograr cerrar las grandes brechas sociales. Hasta el momento estaba muy mal distribuido y nos parece inequitativo que a algunos departamentos, a algunas regiones, a algunas universidades les llegue y a otras no les llegue nada. Los representantes le hacen un llamado al gobierno para que no le quiten los ojos a la primera infancia y la educación básica. Lo que más recursos recibió fue el sector de la educación, especialmente educación superior. Sin embargo, seguimos teniendo una falencia muy grande en educación básica y media y en educación para la primera infancia. Así que en las adiciones proyectadas al presupuesto general para el 2023, sin duda alguna, este tendrá que ser un gran énfasis. Fue un reto enorme en cuanto a digitalización de la educación. La pandemia nos enseñó que los modos virtuales son una muy buena forma de llegar a territorio. Partidas especiales se aprobaron para la Universidad Nacional, la Universidad Industrial del Santander y el fortalecimiento en la educación para el departamento del Huila. Requerimos más apoyo al sector educativo y hemos pedido 50 mil millones de pesos más para el presupuesto 2023. Hoy tenemos grandes problemas del sector educativo, infraestructura, cobertura, internet. A través del control político, los representantes verificarán que los dineros sean destinados de forma correcta y en favor de la educación para el país.